A casi 3 horas de la frontera de Ecuador se sitúa Máncora, una zona playera muy turística y concurrida. Es un lugar perfecto para vacacionar y descansar. Antes que nada vamos a recargar el depósito de calorías. Todo está muy bueno, pero hay que tener en cuenta que al ser una zona turística los precios son elevados. Ahora toca disfrutar de la playa. Tenía ganas de subir en una de estas. Después de un largo y divertido día toca descansar para continuar viajando. Los siguientes mini-blogs serán de viajes por Ecuador. Para ver los blogs te invito al canal de YouTube Alma de Gaviota donde podrás encontrar los blogs completos de estos viajes y mucho más.